bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de dios que va a fortalecer tu vida en este día que el señor te bendiga grandemente le habla el pastor carlos con temor a cristo hay paz hay bendición hay cambio hay transformación gloria sea el señor hay fluir de dios hay fuego bendito sea el señor hay viento de dios bendito sea el señor hay río de gozo donde mora el señor vengan y ven tengo una palabra aquí para compartir mis amados y le voy a invitar a abrir sus biblias en el evangelio de juan evangelio de juan capítulo 21 capítulo 21 del evangelio de juan ahí leeremos la palabra de nuestro dios y traeremos la reflexión de este día repito la cita evangelio de juan capítulo 21 verso 1 en adelante leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén después de esto jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos simón pedro tomás llamado el didimo natanael el de cana de galilea los hijos de cebedeos y otros dos de sus discípulos simón pedro le dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó jesús en la playa más los discípulos no sabían que era jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer les respondieron no él les dijo echad la rea a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad ya no la podían sacar por la gran cantidad entonces aquel discípulo a quien jesús amaba dijo a pedro es el señor simón pedro cuando yo que era el señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como a doscientos codos padre gracias en el nombre de jesucristo por la palabra que hemos recibido de ti en este día quiero invitar tu presencia señor nuevamente a esta casa para que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros que seamos todos edificados por tu palabra tu palabra nos enseñan que son espíritu y son vida permite o dios que recibamos espíritu y vida a través de tu palabra hoy gracias señor porque sabemos que tú está aquí y está aquí para bendecirnos a todos en el nombre de jesús amén amén y amén démosle un aplauso al señor pero déselo con gozo póngale gozo a eso los aplausos hay que darlo con gozo hermanos aleluya al leer este pasaje de las sagradas escrituras mis hermanos meditaba sobre todas las cosas que habían acontecido en jerusalén jesús había sido crucificado luego fue sepultado y como nos dice la escritura al tercer día resucitó se levantó del sepulcro donde le pusieron y maría cuando fue al sepulcro para ungir el cuerpo del maestro se encontró que habían removido la roca que estaba cubriendo la cueva donde sepultaron al señor en el huelto donde sepultaron al señor mire paradójicamente hermanos adán muere en el huelto de dios espiritualmente pero ahora vemos a cristo representando la muerte de adán en el huelto y la resurrección porque resucitó en el huelto se levantó la muerte no le pudo retener tuvo que sortarlo la muerte gloria sea al señor el señor se le aparece a maría y le manda un mensaje a su discípulo y le dijo dile a ello que yo he resucitado y que voy a la casa de mi padre donde mi padre y que luego me voy a presentar a ellos yo fui y ya fue con ese mensaje gritando tocando la puerta del aposento alto y gritando él vive él vive usted se atreva a decirle que está más cerca el señor vive indicando que no le está sirviendo a un dios muerto el dios que yo le sirvo vive dígaselo el dios que yo le sirvo vive no mira mi condición física porque es probable que mi condición física tú la veas deteriorada la veas envejecida es posible que en la condición física usted esté enfermo o esté pasando un sinnúmero de problemas o situaciones tal vez le han dicho gloria sea el señor cosas tan negativa gloria sea el nombre del señor que usted se ha afligido y cree que no hay esperanza para usted pero llegó el momento de que usted entiende oiga el mensaje él vive mi dios vive el señor está vivo quiero darle un corto testimonio hermanos en este viaje las congregaciones que me invitaron ahí entra la congregación hay un médico un cardiólogo especialista y me dice pastor le quiero hacer un electrocardiograma un radio un ecocardiograma bien yo voy con él y pasó hermano sin mentirle más de 20 minutos pasándome el aparato y yo decía ¿qué le pasa al doctor? y me pasaba el aparato y me pasaba el aparato y volví y le pasaba y volví y le pasaba al final dijo le voy a testificar algo pastor el ángel el ángel que anda con usted no me dejaba ver su corazón estaba oculto no se veía y yo estaba dando vuelta buscándole el corazón y cerré mis ojos y le dije déjame ver el corazón de tu siervo señor y cuando oré pude ver su corazón gloria sea el nombre gloria sea el nombre del señor gloria sea el nombre del señor hay cosas que Dios le permite a los hombres ver pero hay otra cosa que Dios no le permite a los hombres que vean porque las cosas que están en la mano de Dios Él se las muestra a quien Él quiere se atreve usted a alabar a Dios Él se las muestra a quien Él quiere imagínese solo los discípulos recibieron la noticia de que Cristo vive y si usted le cree al señor reciba la noticia recibala recibala vive, vive el Dios que tú crees vive está vivo hermano Jesús se aparece a los discípulos no voy a narrar la historia completa en dos ocasiones y según el relato del evangelio de Lucas y el evangelio de Juan al final ocurrieron algunas cosas después que Jesús aparece come con los discípulos pescado y miel sopla sobre ellos diciéndole reciban el Espíritu Santo le abre el entendimiento para que comprenda más exactamente la escritura y le manda a que no se vayan de Jerusalén sino que esperen la promesa del Padre en Jerusalén yo podría quedarme en esas cuatro cosas hablando pero no vine a hablar de eso qué bueno es cuando le podemos creer a Dios lo que le hacen nosotros y qué triste es cuando no le creemos a Dios y lo digo con tristeza muchas veces hermano la gente que estamos llamados a creerle a Dios no le creemos creemos lo que dice el médico creemos lo que dicen las otras personas pero no creemos lo que dice Dios es que Dios habla de cosas imposibles es que Dios habla de cosas que la mente humana no entiende que el hombre natural no entiende que sólo el hombre espiritual entiende el idioma en el que Dios habla en el idioma en el que Él se expresa para nosotros qué pasó Jesús resucitó los discípulos lo vieron gloria sea al Señor en dos ocasiones estuvo con ellos compartió con ellos oró con ellos levantó la mano es la primera vez que aparece en la escritura que Jesús levantó la mano y bendijo a sus discípulos después que resucitó tal vez yo esté equivocado pero sólo lo he encontrado es ahora qué pasa con los discípulos hermanos Jesús se va indicándole que esperen en Jerusalén pero qué hace Pedro Pedro toma de una vez la idea de volver a la barca de donde Cristo lo sacó y qué triste es hermano cuando queremos volver del lugar de donde el Señor nos saca oh gloria a Dios cuando nosotros insistimos en volver a ese lugar por qué saca Jesús a Pedro de la orilla del mar de Galilea por qué lo saca saca este hombre frustrado después hermano de pasar toda una noche lanzando la red y no pescando nada Jesús lo llama y le dice ven yo te voy a ser pescador de hombre dejó las redes y siguió a Cristo pero como hace mucho mucha persona no todas muchas dejan la cosa grande y se llevan la pequeña Pedro dejó las redes pero se llevó los anzuelos por si acaso usted tiene anzuelos pregúntele usted tiene los anzuelos por si acaso por si acaso no le va bien vuelve otra vez Pedro volvió al mar y se va con un grupo de los discípulos del Señor y pasan toda una noche lanzando las redes cuál fue el resultado no pescaron nada porque las cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios no salen bien usted podrá ser un experto una persona que piense que analice que tenga experiencia pero cuando usted se sale de la voluntad de Dios las cosas no le van a ir bien porque si el Señor le dice espera aquí entonces no coja para otro lugar espera donde Él te dijo que esperaba cuando vienen hermano derrotado triste después de una noche toda una noche lanzando la red y no pescaron nada frustrado es una de las cosas más tremendas cuando usted emprende un negocio emprende algo y entonces no le va bien se frustra Dios no es el culpable de que le pasara eso quien piensa usted que es el culpable nosotros mismos que tomamos la decisión de hacer eso sin consultar a Dios viene frustrado triste derrotado porque no en todos los pensamientos del hombre está Dios nosotros tenemos por eso libertad para nosotros escoger para nosotros hacer pero siempre debemos recordar que debemos consultarle a Dios cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios no vamos a recibir buenas cosas buenas respuestas no vamos a tener ahí vienen ellos con la respuesta que recibieron a lo que hicieron porque a veces las decisiones que tomamos cuando no son buenas cuando no son guiadas por Dios hermano traen fuertes críticas fuertes dolores fuertes angustias glorias al Señor porque Dios no estaba en nada de eso vienen hermanos frustrados y que maravilloso es el amor de Dios el Señor lo estaba esperando dice la Biblia al amanecer de que estoy hablando estoy hablando de la cuarta vigilia cuando usted analiza como Cristo obraba va a encontrar en el Nuevo Testamento la hora de la madrugada en la cuarta vigilia como se movía el Señor por eso me gusta orar en esa hora en ese horario de 3 a 6 de la mañana la cuarta vigilia ya al amanecer a la cuarta vigilia se le aparece el Señor y como lo recibe le dice hijitos habéis pescado algo yo sé que esto no le suena raro ni le suena extraño que el Señor le llame hijitos pero porque le llame hijitos el Señor a hombres que ya eran apóstoles a hombres que ya estaban probados en lo que era el poder de Dios la unción hermano los milagros los prodigios y las señales pero eran niños espirituales todavía hijito pregúntele que está a su lado usted era un hijito todavía ¿sabe usted la cantidad de hijitos que hay en las iglesias? gente que están obrando por su cuenta gente que no busca la dirección de Dios gente que creen que están haciendo bien y están haciendo mal gente que toman malas decisiones todavía son hijitos gente que se descuida de su vida espiritual todavía son hijitos espirituales estoy hablando de apóstoles ¿y qué pasa si hablamos de pastores y profetas? si misioneros evangelistas que todavía son hijitos del Señor que creen que porque hacen grande milagro porque Dios lo usa en milagro y ellos son grandes todavía son hijitos porque cuando usted es grande usted conoce a Dios usted es amigo de Dios usted hace la voluntad de Dios usted acepta la voluntad de Dios pero cuando usted anda a su propia prensa usted es un hijito todavía no me extraña que haya gente que no aplaude no no me extraña eso porque yo sé que Dios le está hablando a alguna persona a hijitos no es cuestión nada más de estar en la iglesia es de ser hijo no hijito no que no se le llama por ese calificativo de hijito Juan capítulo 1 verso 12 a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron más a todo lo que recibieron a lo que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios no hijito hijo de Dios los hijitos no conocen al señor todavía los hijitos están aprendiendo yo soy hijo y sigo aprendiendo creo que yo salí de la etapa de hijito ¿cuántos salieron de la etapa de hijito y son hijos ahora? levante la mano y aplaude no le tenga temor hermano crea que usted es un hijo o decida a ser hijo a salir de ser hijito y convertirse en hijo para que entonces venga la misericordia y la bondad de Dios hijitos ¿habéis pescado algo? porque la decisión de los apóstoles fue una decisión de niños echan hacia atrás la promesa obvian las cosas que Dios dice para establecer sus propios principios y cuando queremos establecer nuestro principio sobre los principios de Dios caemos en ser hijitos cuando usted oye gente renegando el evangelio son hijitos cuando usted oye gente que porque están en prueba dejan de ir a la iglesia son hijitos cuando usted oye gente que porque le llegan enfermedades ya no quieren al Señor no quieren el evangelio no quieren que le prediquen la palabra son hijitos hay que cambiar hay que cambiar su estatura de hijitos a hijos ¿cuánto van a trabajar para eso? denle un aplauso al Señor yo quiero ser hijo los hijitos no tienen nada que ofrecer oiga bien los hijitos no tienen nada que ofrecer lo que ofrecen son los hijos los hijos tienen que ofrecer yo tengo poder para compartir yo tengo unción para compartir yo tengo palabra para compartir yo tengo poder para hacer maravilla en el Señor porque yo soy hijo gloria sea al Señor pero los hijitos no tienen nada que dar hijitos tenéis algo de comer no tienen nada los que no predican son hijitos todavía los que no sirven al evangelio son hijitos todavía los que no se deciden a buscar a Dios son hijitos todavía no importa en que iglesia estén no importa la posición que tenga no importa el cargo que tenga no importa el título que tenga es un hijito todavía y Dios no quiere hijitos el Señor quiere hijos que pasa el Señor le dice vuelvan a la mar y lancen la rea a la derecha ellos vuelven al mar se montan en su bote vuelven al mar y cuando lanzan la rea a la derecha cogieron tantos peces tantos que dice la escritura que tuvieron que llamar otras barcas que estaban cerca para que vinieran porque eran demasiado los peces la red de ellos se llenó lo maravilloso de esto hermano esto fue el último milagro que hizo Cristo antes de ascender al cielo la pesca milagrosa y que esa red no se rompió permaneció aunque estaba llena permaneció firme la red y cuando Juan que estaba en la barca vio que la red se llenó vino hermano el despertamiento espiritual en su mente y dijo Simón Pedro lo doy nombre no le dijo Pedro Simón Pedro Simón quiere decir débil frágil frágil Pedro fuerte el débil y el fuerte no se puede ser a dos cosas a la vez si usted Pedro es Pedro si usted piedra es piedra usted no puede ser Simón usted no puede ser caña alabado ser el Señor alabado ser el Señor es el Señor que está en la orilla óigame dice la escritura se lo voy a leer lo que pasó cuando Pedro escuchó que era el Señor que estaba allí que era el Señor que le había hablado en la playa que fue el Señor que le preguntó si tenían algo de comer recordarán ustedes en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 6 cuando Jesús mandó a repartir a los discípulos pan y pescado y ahora ellos no tenían que brindarle al Señor y le dijo es el Señor que está en la playa le dijo Juan dice entonces el verso 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar mira donde estaba el problema se había quitado el vestido de apóstol dejó el ministerio echó a un lado su apostolado para irse a pescar pero que maravilloso es Dios cuando Dios viene y nos hace reaccionar a las decisiones que tomamos cuando Pedro escuchó que era el Señor que se había llegado que se había aparecido y le había preguntado por el pan si tenían algo de comer Pedro reaccionó y dijo espérate yo soy un apóstol yo soy un siervo yo soy una sierva de Dios yo soy alguien que Dios llamó que Dios escogió y he caído en esta situación por mi descuido he caído en esta situación porque he abandonado mi principio yo debo volver yo debo volver al Señor yo debo volver al fuego yo debo volver a la unción yo debo volver al poder oh gloria al Señor oh gloria al Señor escúchame Simón Pedro es el Señor que te habló es el Señor que te habló en la orilla es el Señor que te vino a encontrar es el Señor que te quiere hacer saber que vuelva a lo que era que vuelva a lo que era que te vista otra vez con la vestidura que Él te vistió que te vista con la unción que Él te dio Él te dio una unción muy grande no la tire al lado no la desprecie no la menosprecie que lo que Él te ha dado es grande atrévete a darle un aplauso a Dios si quieres oh gloria a Dios oh gloria a Dios el Señor vino al encuentro de Simón Pedro como ha llegado hoy a esta casa al encuentro contigo si hermano ha llegado a esta casa para encontrarse contigo y recordarte lo que Él te ha dado lo que Él ha puesto en tu mano lo que Él ha hecho por ti la bendición es gloria al Señor que Él ha puesto en ti para que la administre el poder que Él ha puesto en ti para que lo administre vuelve vuelve a tu ministerio vuelve a tu gozo vuelve a la unción vuelve al altar vuelve al fuego de la presencia vuelve al fuego de la presencia que Él está ahí alabado ser Señor esperando que te mueva muévete que llegó la hora de que te mueva muévete hermano corre corre como hizo Pedro toma la vestidura vístete nuevamente vístete nuevamente vístete nuevamente de ese ser brillante de ese cristiano avivado de esa persona avivada de esa persona de fuego de esa persona de poder ponte de pie que está aquí el Señor Dios está aquí gloria sea al Señor vístete llegó la hora de que te vista llegó la hora de que te vista vuelve vuelve y vístete vístete reacciona hermano reacciona recuerda como Dios te usaba recuerda como Dios se movía en ti recuerda lo que tú hacías para Dios llegó la hora de volver a hacer eso llegó la hora de que vuelva otra vez a tu vestidura recoge la vestidura que abandonaste recoge la unción que abandonaste recoge la obra que te abandonaste vístete 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 llegó el momento de que te encuentres con tu Dios oh 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 aleluya oh aleluya Pedro fue obediente el Señor que te habló corre hacia él muévete hacia él abandona la barca donde está que llegó la hora de que te encuentres llegó la hora de que vuelva la presencia de Dios llegó la hora de que te encuentres nuevamente con Jesús llegó la hora de encontrarte con el Señor ahí está ahí está el Espíritu Santo ahí está ahí está ahí está llegó 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 el momento es la hora es el día es el tiempo de Dios de encontrarte es el tiempo de la visitación de Dios hay palabra de Dios para ti vístete vístete de gloria vístete de poder vístete de unción vístete vístete de luz vístete hermano vístete toma tu vestidura vuelve a tu vestidura vuelve a tu vestidura vuelve a tu vestidura vuelve a Dios vuelve a Dios vuelve al Señor ponte la vestidura y vuélvete pon la vestidura y vuélvete Pedro necesitaba ese encuentro con el Señor ya estamos concluyendo quédese de pie Pedro necesitaba ese encuentro con el Señor Pedro se vistió nuevamente de apóstol reconoce quien tu eres reconoce lo que Dios te ha dado toma otra vez lo que Dios ha puesto en tus manos reconoce que tu eres una sielva un sielvo de Dios reconoce que tu eres una persona marcada por Dios vuelve otra vez a lo que Dios te llamó vuelve otra vez a hacer lo que Dios te llamó vuelve otra vez al camino vuelve otra vez a la presencia vuelve otra vez a la presencia para que te encuentres con el Señor Pedro se puso su vestidura yo soy apóstol y voy a la presencia de Dios y caminó a la presencia y que pasó cuando Pedro llegó estaba encendido un fogón un pequeño altar estaba encendido allí las brasas estaban ardiendo el fuego de Dios te está esperando hermano el Señor te está esperando con el fuego encendido el Señor ha encendido fuego para ti el Señor ha encendido fuego para que tu vida arda para que tu vida se caliente para que tu vida se llene llegó el momento de volver al altar encendido de Dios llegó el momento de volver al altar encendido de Dios vamos a alabar a Dios llegó el momento de caminar hacia ese altar camina a la presencia del fuego de Dios llegó el momento de que camine a la presencia del fuego de Dios llegó el momento a que camine a la presencia del fuego de Dios hay bendición para ti en el fuego, hay bendición para tu vida en el fuego hay unción para ti en el fuego hay unción para ti en el fuego viene, viene, viene viene, viene muévete, muévete que llegó Dios te quiere bendecir Dios te quiere llenar Dios te quiere sacar de donde está Dios te quiere sacar de la friardad de la pesadumbre en la que está de la turbación en la que está te quiere sacar el Señor hoy 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 te quiere sacar el Señor aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios gracias Padre en el nombre de Jesús por la palabra que nos ha dado en este día permitió Dios que no levantemos no vistamos con la vestidura que tú no vestiste Señor y volvamos volvamos Señor al fuego de tu presencia aviva nuestras vidas aviva tu obra en mi Señor aviva tu obra en esta congregación aviva tu obra en cada vida Señor trae el avivamiento otra vez los que se han enfriado trae el avivamiento Señor oh los que se han dedicado a otras cosas han descuidado su vida espiritual y han descuidado tu altar aviva tu pueblo en medio de los tiempos Señor en el nombre de Jesús Amén ¿qué tiene? tengo dolencias que me impiden a veces trabajar trabajar para la obra ¿qué es lo que más le molesta? la espalda la espalda ¿y a usted se chequeó al médico? ¿qué le dijo el doctor? hay un disco ahí que está ¿hay? un disco un disco que está medio loco sí dislocado sí y ese le molesta mucho cuando trabaja mucho sí aleluya ¿usted sabe a qué altura está ese disco? perdón ¿a qué altura está el disco? en la cintura acérquese cierra los ojos padre te doy gracias porque tú me permites orar por esta hija tuya que vino desde Puerto Rico hasta aquí buscando un milagro tuyo Señor ahora padre en el nombre de Jesús como manda tu palabra voy a tocar su cabeza para que ella reciba un milagro ahora en ese disco en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo yo creo que tú tienes poder para sanar sánalo para gloria tuya Señor y permite que no le siga molestando más ese disco ya ya en el nombre de Jesús Susana en el nombre de Jesucristo quiero decirte que el Señor está aquí y está aquí para que tú seas bendecida Susana para que esa migraña desaparezca de tu cabeza y las inflamaciones de tu cuerpo salgan en el nombre de Jesús Él tiene el poder sobre tu cuerpo Él tiene el poder sobre tu vida oh aquí está la presencia de Dios la unción de Dios está aquí está sobre Susana ahora la presencia de Dios está tocando su cuerpo sus músculos sus tejidos sus órganos oh esa malanda la soja ahora ahora Susana Jesucristo te sana Susana Jesucristo te sana Susana recibe un milagro recibe un milagro ahora 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 te toca te toca te toca te toca te toca te está tocando Susana está haciendo el milagro sobre el Señor ahí recibelo ahora recibelo recibelo padre gracias gracias Espíritu Santo ahí está ahí está sobre ti Susana ahí está sobre ti deja lo que obre deja lo que obre deja lo que obre Susana Él está sanando tu cuerpo ahora Él está sanando tu cuerpo recibe ese milagro recibe en el nombre de Jesús padre pongo mi mano sobre Eduardo tócalo ahora padre en el nombre de Jesús tócalo en el nombre de Jesús gracias 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 porque tú lo tocas ahora ahora reciba un milagro en tu colon Eduardo Jesucristo te sana Eduardo Jesucristo te sana amén mireme aquí hermano usted tiene problemas para doblarse si vamos a ver doblas pruebe vamos a dar el aplauso a Cristo como se llama el que sana la gloria sea para él reciban su milagro el poder lo tiene el Señor y no hay una cosa más grande que volver al Señor por nuestra salud por nuestra bendición por lo que nosotros queremos recibir padre gracias en el nombre de Jesús porque tú me permites orar por esta hija tuya te pido que tienda tu mano sobre ella toque su corazón toque su páncreas Señor toca su vida padre toca su vida padre que venga el fluir de la unción ahora sobre ella ahora 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 venga sobre ella el Espíritu Santo y comience a tocar comience a tocarla padre restaura Señor lo que ha sido afectado en ella restaura eso restaura cada cosa que ha sido afectada tú la formaste en el vientre de su madre por lo tanto tú tienes poder y lo que está en ella Señor es grande tu poder está en ella tu Espíritu está en ella tu Espíritu está en él también gloria al Señor ahora ahora Espíritu Santo ahora Espíritu Santo ven 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 sobre su vida ven ven con poder tócalo ven Espíritu de Dios ven ven de los cuatro vientos y tócalo ven Espíritu Santo ahora 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 ahí está ahí está ahí está te toca te llena te llena te llena recibe más 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 está sobre ti la unción está sobre ti el poder más más oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios aleluya padre gracias padre gracias en el nombre de Jesús reciban su milagro reciban su milagro en el nombre de Jesucristo ven gracias Señor desde cuándo tú estás sufriendo de la espalda tengo como tres años tres años más o menos tú has ido al médico ajá ¿qué te dice doctor? lumbago agudo yo hago lumbago agudo si hago cualquier movimiento extraño o cualquier cosa movimiento ok quítele la espalda cuando tú haces ¿qué movimiento te duele la espalda? ¿le puedo decir algo? cuando ella me estaba orando yo sentía algo que me pulsaba y me está pulsando todavía quítate la mascarilla para que oye me está pulsando vamos a oír esto me está pulsando fuerte escuchen esto me está pulsando y fuerte le está pulsando ahí sí pulsando cuando ella le puso el paño no no cuando ella comenzó a orarme todavía me está pasando le está pasando pero me está orando le estaba doliendo no no era un como haciéndome una presión eso era el Señor tocando vamos a hacer una prueba ahora gloria a Dios cuando tú hacía ¿qué movimiento te dolía? no porque no es siempre es cada cuando hago algo recibe tu milagro porque fue el ángel del Señor que te tocó amén lo recibo eso fue el Señor Dios te bendiga Dios te bendiga recibe tu milagro el Espíritu Santo está aquí está aquí para tocarte está aquí para llenarte ahora 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 Él lo va a hacer ahora en el nombre de Jesús Padre y Gracia cierre los ojos porque tú me permitís llorar nuevamente por estas personas entiendo por tu palabra que para ti no hay nada imposible Señor que todo es posible para el que cree dice en tu palabra y nosotros creemos en tu poder creemos en tu palabra Señor por lo tanto extiendo mi mano Señor para que estos tres estas tres personas sean tocadas y sean sanadas de su situación sean sanadas de su enfermedad nunca más ahora 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 Espíritu Santo ahora ahora Espíritu Santo toma control de su cuerpo toma control de esa vida ahora 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 recibe Señor recibe gloria por esto recibe gloria por esto recibe gloria por esto tócalo 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 Espíritu Santo tócalo ahora Tócalo Señor Se desata la bendición de Dios Se desata la bendición de Dios Sobre estos hermanos Se desata la bendición de Dios ahora Se desata el fuego del cielo Se abre la puerta del cielo Para que sean bendecidos Recibe Recibe más 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 de Dios recibe En el nombre de Jesucristo Digo que tan sano Para gloria de Dios Recibe Recibe más El Señor está contigo Él no te ha dejado No te ha abandonado Eluje tu mano para la batalla Eluje tu cuerpo para la batalla Él te entrega en tu mano Tus enemigos Recibe más Me acuerdo Cierren los ojos Tengan fe en Dios Sus problemas Están en las manos de Dios Padre en el nombre de Jesús Extiende tu mano ahora Sobre cada uno de ellos Mira el sacrificio que hicieron De venir de otros lugares Hasta aquí Ahora Señor Ahora Señor En el precioso nombre de Cristo Va a haber liberación En estos cuerpos Espíritus de tormento Salen Espíritus de tormento Salen Espíritus de tormento Salen Espíritus de atadura Salen Espíritus de enfermedad Salen Espíritus de opresión Salen Ahora 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 Sale ese espíritu de opresión Salen Sale 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 Porque el Señor está aquí El poder está aquí La unción está aquí Se va Se va Se van Se van Se van los tormentos Se van las enfermedades Se van los problemas Se van las ocasiones La situación es provocada Pero el espíritu de opresión Sale ahora Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Recibe Dios está tocando tu vida Dios está tocando tu vida Dios está tocando tu vida Hay fuego en el altar Hay fuego El Señor encendió el fuego Hay fuego Se va Se va Fuera 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Eres libre Dios te hace libre Dios liberta tu cuerpo Dios liberta tu vida Eres libre en el nombre de Jesucristo Gracias Padre En el nombre de Jesús Levanta su mano conmigo al cielo Dígale gracias Señor Por tocar mi vida en este día Y hacerme libre En el nombre de Jesús Que el Señor le bendiga a todos Que el Señor le bendiga a todos Haber sintonizado este programa Para escuchar la palabra de Dios Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor